Cabrera Music Ah, ah, ah Chris Dandy Alequina Tú no tomó café Pero me gusté que tú me das por la mañana Yo no veo TV Pero por ti veo Netflix Toda la madrugada Recuerdo que estaba nerviosa El día que le pedí tu mano a tu padre en la sala Dijiste que me vistiera fino Y se ridiculó con una combata de raya Eres la única que le dijo Seré Si tú tropezas yo me caigo y si yo no estoy Yo sé que por mí tú te mueres Mientras te digo que tú no me quieres Compartí con mi orgullo Me enseñaste que una vale más Pa' que tantas mujeres Eres la única que le dijo Seré Si tú tropezas yo me caigo y si yo no estoy Yo sé que por mí tú te mueres Y entonces te digo que tú no me quieres Compartí con mi orgullo Me enseñaste que una vale más Pa' que tantas mujeres Hey, 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 hey Me encanta cuando tú modelas en el cuarto para mi genudo Cuando lo hacemos en la bañadora llena de espuma Y cuando nos juntamos hacemos un eclipse de luna Dime si quieres hacerla en ayunas Cuando mi lengua de rosa tu piel se calienta Por la boca pa' que la grita no se sienta Vamos a hacerlo bajito Bajito Que si no se enteran los vecinos Pero me gusta que tú me das por la mañana Yo no dejaste ver pero por ti vengo un efecto a la mano Bajito Después de todo que estaba nervioso Y ya que le pedí la mano a tu padre en la sala Dijiste que me viste era fino Y se ridiculó con una con patas de rayas Pero la única que le dijo seré Si tú tropezas yo me caigo Y si yo no estoy yo sé que pa' mí tú te mueres Y entonces te digo que tú no me quieres Compartí con mi orgullo Me enseñaste que una vale más pa' que tantas mujeres Hey, 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 hey La gente no se mete en mis canales Porque saben lo maldito que me pongo yo Conmigo hay que correr por los postales Que usted en eso la apunta que el lápiz se le paró Y ahora cántalo, cántalo Dijo, si la queja con esas pones dos Esa gente no tiene talento Pero esa gente es muy invento Que la gente que la dijo seré Si tú tropezas yo me caigo Y si yo no estoy yo sé que pa' mí tú te mueres Y así dijo que tú no me quieres Compartí con mi orgullo y me enseñaste tu no vale más pa' que tantas mujeres Hey, 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 hey Desde la Oda Music Continue Yah-no Legístico Trick down You pa' la mami Yeah You pa' la mami Enamoraste de mí Y yo me enamoro de ti